Me confirmáis que ya lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Alguien me lo puede confirmar, por favor, de palabra? Sí, sí, nos vemos. Muchísimas gracias. Genial. Bien, y aparte espero que se vea estupendamente, ¿no? Mirad, todos los que estáis presentes, mayoritariamente, todos tenéis posiblemente vuestra estructura organizativa. Tenéis el organigrama que hemos revisado, un poco tener esa toma de conciencia de, ostras, igual tiene sentido hacer algo o no, no lo sé. Pero vamos ya al segundo elemento, ¿no? Que son esos puestos, ¿no? Y hay una pregunta que yo siempre hago. Cuando voy a una organización y esta organización tiene su estructura de, oye, cuando habéis trabajado esto, ¿habéis hecho un análisis de puestos o conviene que hagamos un análisis de puestos? ¿Tiene sentido para vosotros, para vosotras? Y lo que me devuelve muchas veces es que, primero, ¿de qué me estás hablando? No entiendo, hemos hecho competencias, recordad que creo que era el 14º convenio colectivo, pues estaba el tema del complemento este, que era a través de la versión de competencias. No, 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 no tiene mucho que ver con las competencias, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de estas cuestiones, es decir, oye, ¿conviene analizar puestos? Bueno, pues os voy a contar una historia que me encanta y que la utilizo muchísimo para muchas cosas, que es la pequeña fábula de, esta es la historia de cuatro personas llamadas todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Había que hacer un trabajo y todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enfadó porque ese era un trabajo de todo el mundo. Pero todo el mundo pensó que cualquiera lo haría y nadie se dio cuenta de que todo el mundo no lo había hecho. Al final, todo el mundo culpó a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Bueno, no sé si os conecta con dinámicas, con cosas que pueden estar ocurriendo, ya no voy a decir en vuestras organizaciones, en organizaciones amigas, cercanas, ¿de acuerdo? Pero al final esto tiene que ver con esto que os traía un poco de cierta lógica, ¿no? De ordenarnos, ¿no? De darle sentido a las cosas, de no duplicar, de saber dónde tiene que estar cada uno y qué cosas tiene que atender, ¿no? Y esto es a lo que nos vamos a ocupar en esta sesión y la próxima sesión. Bien, cuando hablamos de análisis de puestos, hacemos una distinción. Por un lado hablamos de un análisis, que es lo que vamos a hablar hoy, y por otro lado hablamos de una descripción de puestos, ¿no? Y a veces estos términos se entremezclan, ¿no? Si vamos a autores, que de vez en cuando nombro alguno, nombraré muy pocos, ¿vale? No os preocupéis. Y hay una persona, bueno, uno de estos grandes gurús, que se llama Gary Tesler, que dice que, oye, es el procedimiento a través del cual se determinan los deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de persona en términos de capacidad y experiencia que deben ser contratadas para ocuparlas. Aquí lo que estamos diciendo es, oye, esto de las descripciones de puestos, en el fondo es, tenemos que determinar, pues, los deberes, entendido como las cosas que tienen que hacer, las responsabilidades inherentes y, sobre todo, también perfilar el tipo de persona que necesitamos en la organización, en términos de experiencia, capacidad, hard skill, bueno, luego veremos estas cuestiones, ¿para qué deben ser contratadas? Luego hay otro autor, otros autores, perdonadme, que se llaman Will and Care y Keith Davis, en su libro de Administración de Personal y Recursos Humanos, que cuando hablamos de análisis, y esta es la clave, hablamos de, vamos a recoger información, vamos a evaluar esa información y vamos a organizar esa información sobre un puesto de trabajo determinado. Es decir, posiblemente cada uno de vosotros, me imagino, tenéis vuestro puesto o los puestos que tenéis y, de alguna forma, posiblemente, esos puestos tienen contenidos. Bueno, ¿qué es de lo que se trata? De lo que se trata es de, vamos a analizar si esto es real, no es real, si tiene sentido, si no tiene sentido. Y aquí no se trata, bajo ningún concepto, de evaluar si la persona que está ocupando ese puesto realmente está haciendo lo que tiene que hacer, si realmente esa persona tiene las competencias que tiene que tener. Es decir, no estamos evaluando a la persona, estamos evaluando el puesto, estamos analizando el puesto, ¿vale? O los puestos de la organización. Por lo tanto, cuando hablamos de un análisis de puesto, estamos hablando de un procedimiento para obtener la información acerca de los puestos. Es decir, el contenido, aspectos y condiciones que lo rodean. Cuando hablamos de contenido, vamos a hablar de para qué está este puesto, qué sentido tiene este puesto, qué funciones, cómo se relaciona con otros puestos, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones relativas al puesto? Y aquí os voy a hablar de cuestiones de mínimos, pero podríamos ampliar incluso a cuestiones sociolaborales, podríamos hablar incluso de aplicación de convenio, etcétera, etcétera. Pero no voy a complejizarlo, sino que vamos a ir a las condiciones mínimas necesarias. Y por otro lado, están las descripciones de puesto, que será el objeto de trabajo de la próxima sesión. Que básicamente es, hemos hecho el análisis de puesto y ahora vamos a poder definir realmente, pues, qué puesto necesitamos. Os lo voy a traducir con un ejemplo muy rápido. Imaginaros, voy a coger un ejemplo muy fácil de ver. Imaginaros que hacemos un análisis de un puesto vuestro y uno de vosotros es gerente, porque antes ponía el ejemplo. Bueno, al gerente vamos a ver qué cosas hace como gerente. Pues nos contará qué cosas. Y ahí podemos identificar que puede haber cosas que sí realmente son de un gerente, pero podemos identificar que a lo mejor hay cosas que realmente no corresponden al puesto de un gerente. ¿Se entiende? O cosas que la persona no está haciendo, por los motivos que sea, eso es otro concepto que luego veréis, pero que realmente serían del puesto de gerente. Me he encontrado, y esto es una experiencia personal, me he encontrado a veces en entidades donde un gerente, pues, y esto es un caso real lo que os voy a contar, de una entidad, creo recordar que eran 70 o 80 trabajadores, pues, un gerente, por las habilidades que tenía, personales, pues, aparte de ser gerente, y que lo hace y lo hace muy bien, pues, dedicaba a hacer temas de mantenimiento, pues, arreglar puertas, etcétera, etcétera. Bueno, lo hace como persona, pero realmente no es algo que tenga que ocuparse un gerente, en terminología propia organizativa. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuáles son elementos para tener en consideración cuando hablamos de esos análisis? Que luego también, de alguna forma, van a estar trasladados en lo que serían nuestras descripciones de puestas de trabajo. El acrónimo sería DPT, ¿vale? Hablamos de elemento, que es la unidad mínima indivisible del trabajo. Cuando hablamos de la unidad mínima indivisible del trabajo, estamos hablando de una acción concreta. Por ejemplo, una acción concreta es descolgar un teléfono. ¿Sí? Hablamos de la tarea, que sería ese conjunto de acciones. Sí. Perdón que tardé en interrumpirte y ya te paso hasta el siguiente tema, pero entiendo que un gerente haga mantenimiento porque se le dé bien no es algo a lo que debamos aspirar. Quiero decir que el gerente va a tener muchas actividades que si hace otras va a dejar de hacer. No sé si me explico. Sí. Quiero haberte entendido. Es decir, te pongo el caso real este y te voy a poner otro caso real también, ¿vale? Y también de un gerente. Quiero decirte, voy a ser especialmente duro, pero para que me entendáis, ¿eh? No con este ánimo de ser duro. Y esto es un caso real. Y aparte de hace dos semanas, un gerente de una entidad X resulta que parte de su tiempo lo dedica dando talleres. ¿Sí? Un taller de cerámica, concretamente, porque tiene muchas habilidades, etcétera, etcétera. Vale, la pregunta que nos hacemos es, ¿un gerente en esta organización tiene que dar talleres? A todas luces, un gerente no. Una función propia de un gerente no es dar talleres. Un taller lo suele dar lo que sería un monitor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo en esta organización? Lo que puede estar ocurriendo es que realmente esta persona puede estar ocupando dos puestos. Uno sería monitor de taller y otro sería gerente. Con lo cual nos lleva a la siguiente reflexión. Y sería, ¿necesitamos que el tiempo de un gerente se ocupe como tiempo de taller? Porque hay cosas que tiene que hacer como gerente que no está haciendo porque dice que no me da la vida para dar talleres y aún por encima ser gerente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Te contesté a la pregunta? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué ocurre con esto? Que normalmente construimos la organización desde las capacidades que tienen las personas que están en la organización. Y yo lo que os traigo es al revés. Es que necesita la organización y desde ahí ubicamos a las personas. ¿Qué es diferente? Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Y este es el caso, insisto, real de hace dos semanas. Lo que ha ocurrido es y lo voy a llevar a un límite bastante bestia que era lo que yo le traía. Decía, fíjate, tú tienes una jornada completa y hay básicamente un 40% de tu jornada que lo dedicas a monitor de taller. Ostras, si tu retribución es X y tu coste hora es tanto resulta que nos está costando el precio de hora de taller, de monitor de taller, a precio de gerente. Parece que no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Sí. Y estamos perdiendo un coste de oportunidad porque hay algo que tienes que hacer en función de la orientación estratégica que es generar una red de relaciones para actividades, tal, 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 y tener una significación en el sector dentro de un ámbito de una discusión concreta. Claro, no estás haciendo lo que hay que hacer, entiendo, entendemos por qué no, pero estás haciendo otras cosas que, ostras, que creemos que no tiene mucho sentido, ¿no? En el contexto de esta organización y no os estoy dando más información, ¿vale? Pero para que me entendáis un poco. ¿Sí? ¿Más o menos contesté? Sí, sí, era un poco la idea que tenía. Gracias. Vale, a ti. Gracias por la pregunta. Bien, entonces tenemos la tarea, ¿vale? Que es esa actividad identificable como diferente al resto, pero en lo que nos interesa centrarnos básicamente son en las funciones, que es ese conjunto de tareas. Por ejemplo, una función podría ser, recogiendo lo que estábamos haciendo esto, es interlocución con agentes externos. Es un conjunto de funciones, ¿vale? De tareas, perdón, una función es un conjunto de tareas, ¿vale? Por lo tanto, es algo que es significativo y es específico. Y ahí nos vamos a poner la función. Y el conjunto de funciones agrupadas es lo que nos va a dar como resultado que tengamos un puesto. Por lo tanto, ojo, porque las funciones tienen que tener relación, correlación, tienen que dar sentido y eso es lo que nos va a configurar que tengamos un puesto. He leído en algunas organizaciones, no es para discutir, pero para que lo entendáis, cómo se construye desde la persona. Y muchas veces no desde el puesto, he leído, tenemos un puesto que es director psicólogo. Esto es real y verídico. No sé si es alguno de vuestros casos. Ostras. Y mezclamos funciones de dirección con funciones de psicólogo. Son cosas diferentes, tienen naturaleza diferente. Eso no quita que haya una persona que sea director o directora y al mismo tiempo sea psicólogo. Perfecto. Una persona ocupa más de un puesto. Pero ojo con mezclar funciones. Hay cosas que son propias del puesto y hay cosas que son propias de la persona pero que las concluimos en el puesto y eso no ayuda, no tiene demasiado sentido. Bien. Como estamos hablando de analizar puestos de cosas que ya están en nuestra organización, ¿cuáles son las tres claves que tiene todo esto? Lo que pretendemos básicamente es vamos a ver las cosas que decimos que hace un puesto y vamos a ver las personas que ocupan este puesto para ver qué cosas se están haciendo, qué cosas no se están haciendo o incluso qué cosas se están haciendo que no están recogidas en el puesto y valorar si esto tiene o no tiene sentido en el puesto. No digo que no haya que hacerlo, pero igual no es algo que le corresponde a la persona y tendría que estar en otra parte de la organización. Por lo tanto, podemos incluir información como, oyes, ¿para qué está este puesto? ¿Cuáles son tareas? A mí me gusta más el tema de la función porque la tarea es como muy en detalle y a veces nos perdemos y sobre todo temas de responsabilidades, incluso temas de toma de decisiones, que no preocuparos que hablaremos del tema de toma de decisiones porque en alguna de las reflexiones que salía en vuestra tarea de organigrama salía con bastante fuerza el tema de las tomas de decisiones. Teóricamente no podemos hacer una muy buena descripción de puestos si no hemos hecho una análisis de puestos. Es decir, a veces me he encontrado, no digo que sea vuestro caso, ni muchísimo menos, que cuando hacemos una descripción de puestos es como un trabajo, permitirme la expresión, como un trabajo académico. Es decir, pues alguien se sienta en su despacho y impone a escribir lo que tienen que hacer los puestos sin contar con las personas que están ocupando los puestos y sin interesarse por, oyes, ¿y cómo está funcionando esto? ¿Y qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer? Por lo tanto, es muy necesario, para mí es clave, a la hora de revisar un modelo organizativo, una estructura, o a la hora de crearlo incluso, pero bueno, no es vuestra situación, es lo de poder obtener esta información. Y para poder obtener esta información de qué cosas, cómo están funcionando, los puestos, insisto, no las personas, los puestos, hay diferentes métodos que en función de la organización, en función del tipo de puesto que queremos analizar, bueno, pues nos pueden ser más o menos útiles, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos tener en el backup para poder analizar un puesto de trabajo, ¿no? Bueno, lo primero tendríamos que tener, si lo hacéis internamente, pues, ¿cuál es la información general? Es decir, contextualizar el puesto. Pues, oyes, ¿quién es la persona que lo ocupa? Si estás ubicado en algún área de departamento o en algún servicio concreto, si estás descentralizado porque resulta que donde eres el director o la directora o el responsable del servicio de atención diurna, pero está en otra localidad diferente a donde está el resto de la organización, es decir, un poco, bueno, contextualizar todo este tipo de información, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener presentes y tenemos que identificar, bueno, pues un poco lo que os venía trayendo, ¿no? Es decir, oyes, ¿cuál es la misión del puesto? O sea, ¿este puesto para qué crees que está? ¿no? ¿Cuáles son tus funciones? Las funciones que tienes como responsable del servicio de atención diurna. Oyes, ¿qué responsabilidad es esa? ¿Esto decides tú? ¿Pueden decir otros? ¿Esto cómo funciona, ¿no? Luego la parte que también hablamos en el organigrama, ¿no? Es decir, las relaciones que pueden existir tanto jerárquicas si existieran como funcionales. Es decir, oyes, cuando tienes un problema ¿a quién te tienes que dirigir? Oyes, ¿para hacer qué cosas con quién te tienes que relacionar? Pues me lo voy a inventar, ¿no? Ah, pues mira, fíjate, yo en el que soy la responsable de atención diurna, cuando tenga temas de prestación, etc, etc, pues me dirijo siempre a la directora técnica. En cambio, por ejemplo, para temas que tienen que ver con compras, con aprovisionamientos, con dineros, pues siempre voy a hablar con la persona responsable de económico-financiera. Vale, estamos hablando de jerarquía, esas relaciones de con quién me relaciono, ¿vale? Tanto vertical como horizontal, si es el caso, ¿vale? Y luego incluso podemos, ups, perdón, que se me ha ido, y luego incluso podemos perfilar los requisitos del puesto, si existen, ¿no? Pero en el fondo podemos trabajar en dos niveles, pues de la persona, lo que llaman los técnicos la soft skill, es decir, oye, ¿cuáles son las habilidades que puede tener la persona y que pueden ser necesarias o adecuadas para el puesto? Y esto las conocéis perfectamente, son las habilidades sociales, ¿no? Las competencias sociales y luego estaría el otro elemento que llamamos las hard skills que son esas ya, esas capacidades profesionales que básicamente engloban todo aquello que está adquirido a través de conocimiento técnico. Pues por ejemplo, pues oyes, yo que soy, no sé, la directora técnica, por ponernos el ejemplo, pues entre otras cosas, pues mira, pues fíjate, tengo un máster en modelos de intervención centrados a la persona, etc, etc. No estoy diciendo de que sea necesario para el puesto, pero sí lo estoy identificando. Puedo identificar también pues cuestiones que tienen que ver con la antigüedad. Oyes, ¿cuánto tiempo llevas en la organización? ¿Has tenido experiencias primas en otras organizaciones? Esto me da una información, simplemente para tener un contexto preciso de con quién estoy interlocutando y para que me devuelva un poco este tipo de información, ¿no? Entonces, quedaros con las ideas. Esto va a ser parte de la tarea, que luego está muy estructural, y espero que sea fácil, ¿no? Pero sería, oyes, el para qué de este puesto, sus funciones, toda la parte que tiene que ver con la parte relacional y de coordinación, y luego, bueno, una pequeña perfilada del puesto. ¿Sí? Claro, estábamos hablando de que tenemos que hacer ese análisis y para esto, para hacer el análisis, bueno, pues nos encontramos como diferentes herramientas que son las más habituales a la hora de poder hacer un análisis de puestos, ¿vale? Por un lado, vamos a ver titulares, y espero que de una forma muy sencilla, e insisto, si tenéis alguna dificultad de poder entenderlo o cómo lo llevaríamos a la organización, pues me lo preguntáis, ¿no? Está el tema, el método de observación directa, el método de cuestionario, que evidentemente entendéis por dónde van los tiros, hay método de entrevistas, hay métodos mixtos que de alguna forma combinan los diferentes métodos, y luego hay un método que se llama el diario de actividades, ¿vale? Entonces vamos a desentrañar, espero que de una forma muy sencilla, cada uno de ellos. Bien, observación directa. Bueno, ¿cuál es el concepto que está detrás de esto? Pues básicamente, supone de una tercera persona hace una observación en el lugar del trabajador mientras realiza las tareas propias de su puesto. Pues por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. Imaginaros, no sé si alguno tiene un servicio de residencia, por ejemplo, ¿no? Y tiene a los resolvides técnicos en el turno de noche. Bueno, pues básicamente sería acompañarlos y ver qué hacen, cuándo lo hacen, de qué se ocupan, qué cumplen, que cubren, que dejan de cubrir, es decir, hacer una observación directa. ¿Tiene sentido esto cuando se utiliza para tareas que son repetitivas? Si no hay tarea repetitiva, muy controlada, suele ser algo que no suele ser de mucha utilidad. ¿Qué ventajas nos ofrece esto? Bueno, básicamente, a través de la observación y no desde lo que dice la persona, parece que puede ser un procedimiento bastante más objetivo, ¿no? porque es a través de una observación. ¿Es objetivo al 100%? Bueno, la objetividad realmente no existe como tal, ¿no? Pero bueno, digamos que lo podemos ver, ¿no? También es cierto que cuando alguien se siente observado el comportamiento cambia, ¿no? Pero bueno, nos permite esto. Nos permite también, si queremos, llevar como un registro sistemático de todo lo que va haciendo, ¿vale? para un poco luego cotejarlo con el puesto. Inconvenientes, los que venía diciendo, pues el hecho de observar siempre va a interferir en el comportamiento y esto es una verdad insoldable. Lo digo porque en cosas que hemos hecho o he hecho en el pasado, pues esto, esto, y luego requiere mucho tiempo y realmente es un esfuerzo y es costoso, ¿no? Entonces, bueno, hay un método que es observación directa. Otro método, pues el cuestionario. Bueno, de la misma forma que ellos lancian un false para una tarea no deja de ser al final un cuestionario, ¿no? Entonces, ¿qué se trata de esto? Bueno, pues se trata básicamente de recoger información estructurada sobre, pues imaginaros, cuál es la misión de tu puesto, lo que os decía, cuáles son las funciones que tienes en tu puesto y que, en este caso, la persona o las personas puedan cumplimentarlo. ¿Qué características tiene? Primero que puede ser muy sencillo, no hay que complejizarlo y fácil de entender, ¿vale? Lo cumplimenta el titular del puesto y evidentemente quien explota o supervisa todo esto puede ser un mediato superior o el equipo o las personas que se terminen para hacer el análisis de puesto. Por lo tanto, digamos que el tiempo que vas a invertir va a ser en el diseño de ese cuestionario, el tiempo que se va a invertir va a ser cada una de las personas en el cumplimiento de dicho cuestionario y que básicamente luego todo el análisis pues es la tercera pata y que normalmente no suele llevar demasiado demasiado tiempo porque entender que son preguntas cuyas respuestas son campos de texto, es decir, no son sí o no ni valora de una 5, sino que son textos para que las personas cuenten. Y bueno, el cuestionario puede ser abierto o cerrado, es decir, en el sentido de que yo puedo dirigir este cuestionario a 4, 5, 10 personas de la organización o puedo abrirlo a todo el mundo. ¿Vale? Ventajas. Bueno, pues lo que os venía diciendo nos proporciona muchísima información si hacemos un cuestionario como super exhaustivo. ¿Vale? Y la ventaja es la participación de que contamos directamente a través de un mecanismo de cuestionario contamos con los titulares de los puestos. Inconveniente. Bueno, pues toda esta información que recibimos a través de preguntas abiertas pues hay que hacer un trabajo de análisis ¿no? Y luego también es cierto que hay un inconveniente que solemos, me incluyo, solemos tender a exagerar por parte de cada uno de los titulares del puesto pues todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos y todos los tiempos que dedicamos al PC, PC. ¿Vale? Pero bueno, con esto se cuenta y también hay que tener la capacidad de un poco de filtrar ¿no? Algunas cosas que puedes leer o te pueden dar a entender. Bueno, tenemos el método del cuestionario. Un tercer método la entrevista y ya os adelanto que esto va a ser la tarea que os voy a que os voy a invitar a hacer ¿no? Pues básicamente es recabar información, es tener una conversación con el titular del puesto que sea un espacio seguro, tranquilo y básicamente es una entrevista realizada por alguien que tiene una estructura. Es decir, no es una conversación abierta sino que es una conversación estructurada donde la persona que realiza la entrevista tiene claro cuáles son los elementos que hay que preguntar, tiene claro lo que hay que preguntar y tiene claro la información que quiere obtener. Por lo tanto hablamos de que es una entrevista estructurada no es un ah, hola, ¿qué tal? Mira, cuéntame cuéntame qué haces. No, tiene estructura ¿vale? Entonces, luego insisto, en la tarea ya vais a ver un poco una estructura. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene ventajas de que bueno, es versátil la hora de obtener datos ¿por qué? Porque normalmente si generamos un contexto de confianza si explicamos perfectamente de que esto no estamos evaluando tu trabajo explicamos para qué valen estas cosas normalmente obtenemos mucha información que es necesaria para el análisis de puestos pero normalmente y esto es experiencia obtenemos mucha más información que es de utilidad ¿vale? Entonces, bueno nos ayuda a mucho más que es lo que es el propio análisis de puestos de per se ¿no? Por lo tanto lo que os decía nos da mucha mayor riqueza informativa es algo más personal ¿vale? Por lo tanto esto creo que también ayuda y si hacemos una buena interacción es así si generamos un buen contexto pues podemos eliminar ciertas reticencias y también ciertos elementos que van a ayudar a que la persona bueno pues se sienta cómoda y te pueda contar cosas que pueden estar operando dentro del puesto etc etc que también te pueden conectar con otras partes de la organización o con posibles sesgos o dificultades o ruidos que pueden existir en la organización entonces para mí es como muy potente ¿no? Inconvenientes pues como casi todas las cosas ¿no? Es decir al final requieres de tiempo y esfuerzo porque bueno no solo es la entrevista sino que lo que lo que has hecho en la entrevista luego hay que recogerlo y luego hay que hay que verlo con perspectiva y analizarlo entonces bueno evidentemente todo requiere tiempo y es evidentemente es un conveniente ¿no? Otro método es el método diario de actividades y esto básicamente significa que a un trabajador que es titular del puesto tú le vas a tú le vas a pedir que haga un registro diario que lo puedes diseñar previamente y sistemático de todas las tareas funciones que va realizando incluso con el tiempo que le dedica y claramente este es un método a mí particularmente no me gusta pero yo os lo adelanto pero bueno entiendo que alguno le puede conectar que está sujeto a muchísima distorsión ¿por qué? porque se trata en el fondo de un autorregistro es decir imaginaros pues el puesto de dirección técnica porque lo cogí antes y sigo con él bueno pues imaginaros que una de las cosas que dice que hace el puesto de dirección técnica imaginaros es hacer hacer las evaluaciones de los planes individuales o programas individuales o PAIS o PIAs o cada uno como le llame de los usuarios ¿vale? bueno pues normalmente pues contamos parece que es mucho más de lo que realmente se hace y luego evidentemente pues ponemos que son muchísimas horas etc etc bueno existe este método que lo sepáis y tiene estas tiene estas dificultades lo bueno que tiene es que bueno digamos que el tiempo mayormente es un tiempo del trabajador de la persona luego también es cierto que hay reticencias muchas veces a que las personas estén conectadas con hacer este autoinforme ¿vale? que es el libro de actividades entonces bueno suele generar algo de dificultad a la hora de utilizar este tipo de herramientas ¿vale? y luego está el concepto de los métodos mixtos que como entendéis perfectamente y de una forma creo que bastante acertada evidentemente es que podemos estar utilizando varios métodos al mismo tiempo ¿qué es lo que se puede estar utilizando habitualmente? y hablo de nuestras entidades ¿de acuerdo? y os hablo de las cosas que voy viendo y las cosas de otras entidades etc. es observación directa y entrevistas o cuestionarios y entrevistas y fijaros que en los dos métodos mixtos siempre hay algo que está presente que son las entrevistas lo más habitual que me suelo encontrar son que se hace un cuestionario y luego se habla sobre eso en una entrevista y no tanto en la observación directa ¿vale? entonces el método mixto más utilizado y que creo que funciona es el cuestionario y la entrevista o directamente la entrevista ¿sí? bien claro tenemos todos estos métodos tenemos los métodos mixtos pero bueno en cada organización con su realidad con el tamaño con las dificultades con lo que quiere centrarse y en lo que quiere trabajar pues tendrá que elegir cuál es el mejor método bueno pues normalmente esto va en función del tipo de puesto que quiero que quiero que quiero analizar ¿no? pues poner el centro en algún puesto concreto bueno pues los puestos profesionales y los de supervisión profesionales estamos hablando de puestos técnicos ¿de acuerdo? pues trabajador social logopeda psicólogo pedagogo psicomotricista bla 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 ¿vale? o de supervisión que son puestos de responsabilidad coordinador responsable direcciones se prestan mucho al análisis mediante entrevista y cuestionarios ¿vale? el trabajo de rutina por ejemplo que puede tener pues no sé un servicio un técnico de mantenimiento que puede tener el cuidador un ate bueno se suele se puede ser estudiado mediante la observación y el cuaderno de bitácoras es decir ese autoinforme pero a mí particularmente no me ha funcionado especialmente bien me ha funcionado pero me suele funcionar mucho mejor la parte de entrevistas ¿no? y otro elemento a la hora de escribir el método es el acceso al analista es decir a esa persona que va a hacer ese trabajo ¿no? entonces lo que estamos diciendo es que las encuestas pueden ser una buena alternativa cuando existe distancia geográfica por ejemplo somos una organización que estamos implantados en toda Galicia por poner como soy gallego pues en toda Galicia bueno pues puede haber dificultades a la hora de que bueno si es a través de una entrevista personal pues que todo lo que tiene que ver con desplazamientos las distancias bueno pues puede generar un tipo de dificultad si es cierto que también se utiliza pues lo que estamos haciendo nosotros es decir a través de una videollamada ¿no? no suele funcionar exactamente igual pero bueno se puede utilizar y y funciona ¿no? y bueno la entrevista y la observación pueden ser más convenientes para los puestos ubicados en la misma infraestructura ¿vale? pero bueno quedaros con la idea de que básicamente es el foco donde lo queremos poner y este foco donde lo queremos poner debería estar inducido por qué estamos observando qué dificultades estamos percibiendo o qué necesitamos revisar o ajustar o básicamente validarle que es perfecto y desde ahí construirlo insisto creo que el método de entrevista y o cuestionario o los dos o solo uno pero en este caso creo que serían más oportunos en la entrevista creo que es el es el adecuado para nuestras entidades ¿vale? pero esta es mi opinión personal y evidentemente es mía sí bien ¿qué tendríamos que hacer? bueno pues habría que hacer una preparación ¿no? y cuando hablo de esto antes os estaba hablando del contexto ¿no? de generar las condiciones pues estamos hablando de que si hacemos una entrevista si hay el método de bitácolas pero bueno lo voy a centrar un poco más en la entrevista pues hay una preparación es decir qué cosas quiero preguntar cómo las quiero preguntar dónde queremos hacer la reunión si es una si es una perdóname si es una entrevista si es un cuestionario qué herramienta quiero elegir que sea accesible y fácil para todo el mundo que no haya dificultades tecnológicas es decir todo esto requiere de un diseño ¿no? y luego el contexto insisto esto para mí es fundamental porque hay que generar las condiciones para que primero la persona sepa cosas como por ejemplo oye esto es una conversación privada y hay que ser coherentes con una conversación privada traducido imaginaros que yo hago una entrevista pues a uno de vosotros o sea a Iván y hablo tiene que tener claro Iván por mi parte de primero es una conversación privada segundo si tú me dices no sé qué cosas yo no voy a desvelar nunca un tercero que oye fíjate es que Iván fíjate lo que dice no porque no estoy analizando ni evaluando la forma de trabajar de Iván lo que está haciendo Iván y lo que deja de hacer estoy analizando y evaluando el puesto y estas condiciones son muy necesarias que se formalicen se formalicen es decir que se acuerden ¿vale? ¿para qué? porque lo que necesitamos es que haya una aceptación por parte del profesional no es una imposición es una aceptación es hacerlos partícipe directamente de lo que sería ese reajuste esa descripción de puestos que será el resultado posterior al análisis de puestos ¿vale? si estamos funcionando en un método de observación evidentemente hay que generar también las condiciones ¿no? y es explicar a las personas que van a ser observadas el para qué genera este contexto favorecedor el que no se sientan ¿cómo se dice? no se sientan controlados ni supervisados en el más sentido de la palabra ¿no? sino explicar es el por qué y el para qué de las cuestiones y puede ocurrir evidentemente dependiendo de la cultura de la organización y la situación de la organización que esto se ha recibido como algo que es bien o se ha recibido como una injerencia y como algo que no es adecuado ¿no? por lo tanto insisto el momento de la organización ¿en qué momento estáis? ¿cómo es vuestra organización? ¿qué nivel titular confianza relacional existe? bueno pues suele un poco también barcarnos por dónde podemos por dónde podéis transitar ¿sí? Miguel Miguel Sí sí, sí pregúntame precisamente por esto precisamente por esto que estás diciendo yo entiendo nosotros estamos en ese proceso ¿vale? entonces cuando nosotros queremos iniciar queremos empezar a describir los puestos con todas las posibilidades que estás dando que estás dando ahora yo entiendo que previamente tú tienes que informar también a la organización a tus compañeros a tus compañeras a la gente de estamos en este en este proceso ¿vale? entonces va a haber una serie de acciones que puede ser para poder definir bien los puestos que puede ser cualquiera de las que estás diciendo la entrevista la observación y tal sobre todo por esta última parte que estabas diciendo porque si no creo que se puede tender mucho a me estás controlando me estás investigando me estás haciendo un examen ¿por qué me controlas a mí y no y no controlas a no sé quién? porque claro nosotros lo que queremos es definir todos y cada uno de los puestos pero no sé si hay que empezar por por alguno en plan pilotaje y ver eso como nos resulta y poder cambiar no lo sé dime un poco te agradezco te agradezco la reflexión posiblemente hay alguna otra pregunta que me estás sugiriendo que espero que me la hagáis y si no pues os lo cuento porque digo porque son cosas que nos encontramos habitualmente claro insisto es fundamental fundamental el contexto entonces quiero decirte si tu organización te llamas dicen ah dicen vale dicen si tu organización está en una está en un momento en el que considera que es relevante pues hacer ese análisis de cara a construir y a revisar o ajustar o crear primero es muy relevante que se comunique y cuando hablo de comunicar a mi particularmente me gustan dos fórmulas vale hay una primera comunicación que es formal que es mando un correo o el canal que utilicéis para comunicar oyes que estamos en estas cosas que esto tiene este sentido vale y luego también hay algo que yo que creo que es interesante en paralelo que es indagar indagar significa oyes esto que habéis recibido como lo interpretáis es que tengo la sensación o si nada si nadie te dice nada es que te están diciendo mucho y posiblemente estén conectados con uy 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 aquí va a haber va a haber movida promovida entonces esto es lo primero lo segundo a la hora de poder validar el método insisto para mí es muy relevante cuál es la situación actual de vuestra organización no vamos a hablar de tu organización ¿de acuerdo? pero es decir oyes es favorecedora de que esto ocurra está habiendo cristos entre en la organización temas relacionales temas de no sé estamos haciendo recorte personal o sea no lo sé me explico pero esto es muy relevante si si tenemos ciertos miedos a que hacer una entrevista personal no nos va a funcionar ¿vale? o tenemos la certeza yo os diría hacer un primer lanzamiento de cuestionario hacer un cuestionario a ver qué pasa sobre el cuestionario recibiréis respuestas y habrá preguntas que igual están vacías genial no pasa nada que yo no te conteste te estoy contestando ¿de acuerdo? ¿sí? te estoy diciendo que no quiero contestarte a esto bien habilita el segundo espacio tenga entrevistas y simplemente la entrevista no te vale insisto esto no es un oyes ¿cómo dices que haces esto? si yo te he visto que haces la otra cosa no es esto es escuchar decir oyes esto que me habías puesto en la entrevista imagínate pues yo me encargo de no sé qué no sé cuánto y esto que te encargo esto exactamente qué es es decir es indagar sobre aclararte tú lo que te está diciendo la persona no es entrar en una discusión no es no oyes pues qué raro que pongas esto porque yo sé que no sé no 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 es esto no es esto tendemos las personas todos a exagerar ¿no? ¿se entiende lo que estoy diciendo? a exagerar todas las cosas que hacemos el tiempo que nos lleva y de hecho hablo por mí vale no quiero meteros a nadie si me preguntas a mí yo te diré jo yo vivo en la llama continuamente que hay una parte que es real pero que y hay otra parte que es emocional que es como yo vivo las cosas ¿se entiende? y el como vivo las cosas hay que cuidarlo pues es como lo vivo pues ya está no hay que quitarle el peso a hombre exagerado no no es como yo lo vivo pero ¿qué me interesa de aquí? lo que me está interesando es las cosas que hago las cosas que no estoy haciendo porque lo que sea las cosas que debería hacer pero yo te digo que no las hago porque no me da la vida las cosas que no hago porque a lo mejor tengo miedo de hacerlas o no tengo las competencias o no me siento segura las cosas que no hago porque me cuesta relacionarme con Ainara pero tendría que relacionarme con Ainara ¿se entiende? entonces ¿qué me interesa? esta información ¿sí? cuando os hablo de generar el contexto tiene que ver con todo esto tiene que ver y ser como súper diligentes a la hora de si veo a Lucía Cañas delante ¿de acuerdo? te voy a utilizar Lucía permíteme si yo acuerdo con Lucía un cuestionario y una entrevista tengo que explicarle muy bien y escuchar muy bien qué le preocupa de la entrevista oye ¿qué te preocupa de esto? y darle las condiciones necesarias en una entrevista primero hay algo que no me habéis preguntado pero ya os lo lanzo imaginaros y va a ser la práctica luego os la enseño pero imagínate vamos a analizar el puesto que ocupa Lucía el puesto que ocupa Lucía no lo que hace Lucía el puesto que ocupa Lucía imagínate que somos cuatro personas con Lucía hombre yo no sé teo Lucía pero si yo tengo cuatro personas delante mía preguntándome escribiendo y tal yo me siento pequeñito o sea me acojoné un poquito el cuidar ese tipo de cuantas personas pues normalmente uno uno está muy bien dos uno como mucho explicar por qué estamos dos y no estamos uno que la persona se sienta libre y permitirle que se vaya por los cerros de Úbeda permitirle que se vaya por los cerros de Úbeda pero también volver a atraerlo porque realmente Lucía a lo mejor te va a hablar de su libro entonces Lucía te va a contar el último problema que tuvo la semana pasada porque se le cayó no sé qué o sea no sé de la aplicación entonces esto vale perfecto lo entiendo genial me has contado el libro pero vamos a seguir hablando del otro libro ¿se entiende? ¿vale? supone cierta habilidad ¿de acuerdo? esto no es digo porque he visto entrevistas donde las personas pasas como te estoy haciendo un tercer grado es verdad que la noche de auto los usted hace no sé qué no sé cuánto es cierto que ostras ¿no? parece que no así normalmente nos cortamos bastante y queremos todo lo contrario queremos que te sientas libre luego lo que os decía jamás 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 y digo jamás llevar cosas que dice Lucía en nombre de Lucía oyes dicen que Lucía dice fíjate bien que no sé qué que no sé cuánto no estamos en esa dimensión no aporta valor esas cosas que yo puedo saber que me cuenta Lucía me las guardo y puedo estar entendiendo otras cosas que están operando en la organización ¿me explico? y ya las atenderé porque si lo personalizamos básicamente no vamos a conseguir nada es más posiblemente consigamos un efecto contrario a lo que estamos buscando ¿se entiende? ¿sí? vale ¿alguna otra pregunta de esto? ¿de lo que estamos viendo? sentiros libres lo que lo que me digáis ¿no? vale no os voy a compartir la tarea que básicamente os lo adelanto es una entrevista fijaros cuando hablamos de las entrevistas todo este modelaje de análisis y de pts fácil hay como dos lógicas hay una primera lógica que es sois seres inteligentes evidentemente y con conocimiento podéis hacerlo vosotros pero a veces también se busca pues el el no estar contaminados ¿vale? al final uno está en su organización al menos ocho horas ¿no? ocho ocho cinco o más y al final tiene ciertos sesgos ¿no? imaginaros yo trabajo con Ángela Ángela Turén que la estoy viendo y tengo que hacer una entrevista pues igual Ángela no me cae excesivamente bien ¿no? o yo sé que Ángela no le caigo excesivamente bien me genera como una ¿no? una dificultad ¿no? a veces es interesante o a veces funciona el hecho de que sea un tercero alguien que no tiene que no conoce a nadie por lo tanto no tiene juicios sobre la persona porque insisto no estamos hablando de la persona ¿sí? ¿se entiende? ¿vale? bien os decía lo que vamos a hacer es el tema de la entrevista os voy a explicar ahora y normalmente cuando no tenemos no hemos hecho esto hecho esto otras veces nos puede servir tener un guión entonces lo que os voy a trasladar es una entrevista un guión ¿vale? que lo podéis utilizar como punto de partida que de hecho el guión ya os adelanto que será lo que tengáis que cumplimentar o sea el resultado del guión lo que vais a tener que cumplimentar en la tarea ¿vale? entonces una cosa nos sirve para la otra vuelvo a compartir pantalla ¿de acuerdo? y os lo explico bien un segundito vale bien entonces ¿cuál es la idea? la idea básicamente es que tengáis una experiencia piloto de una vez de puesto entonces os invito básicamente a que identifiquéis un puesto que al menos lo puede desempeñar más de un profesional si es posible o no ¿vale? esto lo dejo también un poco porque sí que es cierto que sois entidades con diferentes tamaños ¿no? y que os hagáis una entrevista una entrevista personal si puede ser física genial y si tienes idea a través de videollamada porque no es viable física también es viable y luego cuestiones importantes oye no dedicarle más de tres cuartos de hora ¿vale? pueden ser entrevistas ágiles de 20 25 30 minutos si me decís que la entrevista le echasteis 5 minutos pues básicamente pues no ha sido una entrevista ha sido otra cosa diferente ¿no? cuando hablo además de un profesional y esta es una pregunta que no me habéis hecho pero que os la contesto porque posiblemente os puede generar que es la siguiente imaginaros que un puesto un puesto donde suele haber mucho personal ¿no? puesto cuidador y tenemos el puesto cuidador y hay no sé 15 personas que son cuidadores la reflexión sería ¿tengo que hacer la entrevista a 15 personas para el puesto de cuidador? la respuesta sería no no es necesario que hagas 15 entrevistas ¿vale? ¿qué harías? haz un muestreo ¿y cómo haría el muestreo? bueno pues el muestreo cogería aquellas personas que tienen más antigüedad pues sería un criterio de muestreo aquellas personas que son y que son recién llegadas como dos elementos que me salen que son 10 bueno pues de los 10 voy a coger inicialmente imaginaros a 6 hacer una muestra que sea para vosotros que sea suficiente ¿vale? ¿que me van a contar básicamente lo mismo? sí pero os vais a encontrar que posiblemente escuchéis cosas diferentes hay cosas que son evidentemente van a ser básicamente lo mismo contado con otras palabras con otro sentir pero posiblemente encontréis cosas diferentes ¿vale? entonces ¿cuál es la guía? la guía es esta ¿la estáis viendo? ¿la estáis viendo? ¿me lo podéis confirmar por si es que como he cambiado de pantalla? ah, vale genial esta es la tarea de hecho os voy a mandar ahora por os voy a mandar os voy a mandar este documento para que os quede ¿de acuerdo? los que estéis presentes entonces esto sería como la guía mi guía de análisis de puestos ¿vale? que serían algunas cuestiones que hemos hablado que podrías ampliar si queréis ¿no? de hecho la práctica es cumplimentar esto bueno pues hay algo que tiene que ver bueno ¿a quién? ¿quién es la persona con la que me voy a entrevistar? lo que os decía si en un puesto hay siete personas y voy a hacer solo de una pues el nombre a efectos de la tarea en mi caso pues ponerme solo un nombre pues María o lo podéis inventar si no queréis que sea real por alguna cuestión perfecto oyes esta persona María estaba el puesto que tiene ¿está vinculado a algún área algún departamento algún servicio o no? pues está en el área de proyectos está en el servicio de no sé qué perfecto oyes le vamos a preguntar a María oyes el puesto que estás ¿cómo le llamas? porque a veces también nos encontramos que como nosotros denominamos el puesto no es como la persona denomina el puesto ¿vale? ah bueno pues ah pues yo soy la ta 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 perfecto oyes el puesto en el que del que estamos hablando o sea ¿para qué está este puesto? o sea si tuvieras de darme un titular ¿este puesto para qué está aquí en esta organización? y eso es lo que recogéis ¿vale? si no entendéis lo que os está diciendo indagar oyes pero esto exactamente ¿a qué te refieres? ah vale y esto vale genial gracias dependencia jerárquica ¿a quién reportas? aquí no queremos nombres no jo es que yo cuando tengo problemas o cuando no sé qué tengo que hablar con José Antonio vale pero José Antonio ¿qué es en la organización? o sea dame el nombre del puesto ¿vale? aquí en reportas oyes ¿tienes personas a tu cargo? ¿personal a tu cargo? sí pues mira pues resulta que tengo a mi cargo a los monitores y cuidadores vale oyes monitores ¿cuántos son aproximadamente? cuidadores ¿cuántos son? ¿vale? vamos a identificar entre estas cosas mecanismos de coordinación oyes para hacer las cosas que tienes que hacer ¿con quién te relacionas? ¿con qué puestos te relacionas? no pues jo pues yo me vuelvo a lo mismo me relaciono con Lucio con María José y tal pero ellas ¿qué son? ah pues con Lucio es el que lleva la parte administrativa y te relacionas con él ¿para qué cosas? ah pues mira pues cuando necesito no sé qué no sé cuánto para pa 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 ¿se entiende? luego oyes no quiero que me hagas el relatorio de todo todo de las tareas pero dime ¿qué cosas haces que ocupas en tu puesto? pues me ocupo de ta 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 y luego dos cuestiones que son para mí fundamentales ¿qué cosas crees que haces como la responsable de o el trabajador o el cuidador o el monitor o bla 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 que crees que no te corresponden a ti hacerlas con el puesto que tienes pues creo que no me corresponde no sé qué y no es decir no tienes razón porque tienes que hacerlo no, no, no es recoger vale oyes hay cosas que crees que deberías estar haciendo por el puesto que ocupas pero que no estás realizando ¿qué cosas? no quiero la justificación me la vas a dar seguramente pero no me interesa que me expliques el por qué no lo estás haciendo pero oyes ¿qué cosas no? ¿y esto? ¿a qué es debido? ¿vale? y luego cosas que nos dan más información es ¿cuáles son las por indicar tres ¿no? por centrar oyes ¿cuáles son las tres cosas? o sea las tres grandes dificultades que consideras que tienes en tu desempeño laboral por tener también identificado dificultades que se puede estar teniendo en este caso la persona pero está vinculada al puesto en el desempeño laboral y luego otra preguntita de cierre ¿qué cosas cambiarías en tu puesto? ¿y cuáles te parecen claves? ¿se entiende? ¿se entiende la tarea? ¿se entiende? sí, sí, sí se entiende perdona que es que estamos menos no preocuparos vale entonces ¿alguna duda en relación a esto? Miguel yo te quería hacer una pregunta por favor todo tuyo rapidita vale la entrevista yo estoy pensando que somos un equipo pequeño y que justo además estamos en este proceso sería conveniente sería conveniente pasarle las preguntas antes de la entrevista a las personas o no? no o sea no las pases antes vale la guía de entrevista otra cosa que me dijera es que vas a hacer un cuestionario ¿de acuerdo? pero la guía de entrevista es tuya si tú vas a ser la persona que se vas a sentar con la persona es como es como no me puedo olvidar de preguntar estas cosas ¿se entiende? sí vale vale sí pero igual igual era interesante no sé el pasárselo antes para que ellos pudiesen entre comillas entiéndeme reflexionar sobre ciertas cuestiones vale fíjate hay una parte que puedo entender por lo que lo estás diciendo ¿sí? ¿qué suele ocurrir? te digo desde la experiencia lo que suele ocurrir es que si yo pasara antes la entrevista que es mi guión de entrevista no me explico es mío es para que yo no me olvide de qué cosas tengo que no me puedo olvidar de preguntar al margen de que pueden salir otro tipo de temas ¿de acuerdo? pero lo importante es que al final me lleve estas cuestiones si yo te lo paso a ti Sara previamente digo oye mira luego nos entrevistamos y vamos a hablar de esto ¿qué va a ocurrir contigo? sí hay una parte que lo vas a reflexionar está claro pero también posiblemente vas a construir tu narrativa ¿me explico? y tu cuento el cuento que te cuentas lo vas a tener como súper ilvanado no quiero esto posiblemente lo que te preocupa posiblemente lo que estás haciendo posiblemente lo que no estás haciendo en el momento que te lo pregunte ya te sale porque es lo inmediato es lo que tienes lo que tienes más cercano ¿se entiende? no quiero una respuesta perfecta sí, 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 total total, total vale, perfecto no, no esa me ha venido la reflexión a la cabeza y digo antes de quedarme con la duda pues te pregunto gracias a ti Sara creo que Iván tiene la mano levantada Iván yo estaba pensando un poco por la generación de expectativas sobre todo con esta última pregunta ¿qué cosas cambiarías de tu puesto? sí fijaros que os traía os traía el tema de la entrevista con fuerza porque al final podemos obtener mucha más información de hecho esas dos últimas preguntas en rigor en rigor en rigor no son preguntas a la hora de definir un puesto ¿no? porque estamos hablando de oye qué dificultades estás teniendo pero me está dando una información de cosas que puede estar viviendo la persona que a lo mejor sí están operando en la organización bien entonces dicho esto fíjate en esta generación de contexto cuando cuando hacemos entrevistas es dejar cosas claras una cosa que es clara es decir lo que tú me estás diciendo nos va a ayudar a definir esto porque contamos con o sea qué mejor que tú Iván que me cuentes cómo están funcionando este puesto cuando joder lo llevas desempeñando porque yo podría hacer insisto el trabajo desde mi desde mi despacho sin contar contigo pero queremos contar contigo entonces habrá cosas Iván que traes que joder no hemos caído y tiene sentido y habrá cosas que desde una mirada más amplia de lo que necesita la organización no tiene sentido pero es escuchar si yo escucho y a veces metemos la pata de comprometernos a bueno Iván no te preocupes pues claro qué razón tienes bueno es que a lo mejor en este momento creo que tienes la razón del mundo y no lo hemos tenido en cuenta pero principio de prudencia contar cómo es el proceso en el contexto digo por daros cosas como muy sencillitas vale que oyes Iván tenemos esa entrevista en vuestro caso lo tenéis como a huevo es decir pues estamos en un itinerario formativo pues hay un tipo que nos manda unas tareas que la madre que lo parió o sea cosas de estas ¿de acuerdo? y jo es para coger experiencia ta 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 entonces en este caso lo tenéis fácil si lo estáis haciendo ya en plan de esto es necesario y le damos formalidad es contar el itinerario es decir después de que tengamos la entrevista Iván ¿qué es lo que va a pasar? pues mira Iván ¿qué es lo que va a pasar? pues mira vamos a tener este trabajo tendremos que analizar porque lo que estamos buscando tú 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 es tener los puestos bien definidos es más cuando veamos la descripción de puestos de trabajo hay una de las cosas que vais a ver que será básicamente imaginaros que hemos definido el puesto que creen Iván ¿qué puesto tienes en la organización? perdóname que te atumide como cobatilla Iván ¿qué puesto eres en la organización? ¿qué tienes al día de aquí? ¿quieres? pues fijaros fijaros la pedrada imaginaros que hemos definido los puestos ¿vale? insisto lo veremos en la próxima sesión y hemos definido el puesto de director técnico tenemos a Iván que es el director técnico pero aquí viene la clave posiblemente el puesto de director técnico que definamos se va a parecer mucho a lo que había pero posiblemente tenga diferencias de cosas ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer? tendremos que hacer la selección de director técnico de la organización y estaréis pensando Miguel ¿qué tontería estás diciendo? coño si es Iván digo si y no porque hemos definido un puesto entonces le diremos a Iván oye es Iván este es el puesto que creemos que es necesario para esta organización y creemos que tú por la trayectoria porque lo vienes desempeñando creemos que puede que te puedes hacer con él entonces ¿qué vamos a hacer con esto? se lo trasladaremos a Iván para primero explicarle por qué está hecho así por qué hemos metido esto y hemos eliminado no sé qué cosas ¿me entiendes? ¿sí? y para que Iván básicamente lo interiorice genere las preguntas no es para discutir ¿eh? ¿se entiende? es para informar y para que tengamos claridad no es para decirle Iván oye Iván si ves algo que no te guste lo quitamos no no es esto no es esto ¿vale? para que Iván diga vale perfecto y a partir de ahí llegaría una última fase que es Iván para hacer esto ¿qué necesitas? y de lo que necesites veremos que podemos atender y que no podemos atender ¿se entiende? el itinerario si hago un análisis de puestos y tengo claro que voy a hacer estas fases que pueden ser consecutivas o en años o el tiempo que tal es explicar esto porque al final cuando hago una entrevista o hacéis una entrevista claro son muchos elementos ¿vale? soy consciente es explicar el para qué de las cosas ¿no? ¿por qué me voy a sentar con Lucía? ¿esto qué sentido tiene? ¿y esto dentro de qué marco? porque Lucía puede estar pensando ostras ostras que va a haber recorte de personal ¿no? porque me han chivado no sé qué estas conversaciones que hay informales de pasillo ¿no? que hacemos bolas el clarificar esto luego evidentemente está en la mano de Lucía quererme o no creerme pero si lo hago de una forma genuina pues entiendo que y somos coherentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo pues Lucía se quedará tranquila y dirá pues mira pues es lo que dice el chaval este o sea no tampoco es mucho más allá ¿sí? ¿se entiende? vale una última me he pasado 10 minutos disculpadme una última pregunta y cerramos si hay una última pregunta ¿no? ¿sí? ¿no? os queréis ir lo sé bueno pues como no escucho la última pregunta ánimo con la tarea ¿de acuerdo? es una práctica si no habéis hecho nunca hecho esto es súper chula ¿vale? si alguno tiene dificultad de que no tiene a nadie con quien hacerlo por lo que sea queda la última como digamos el último cartucho que es hacérselo a uno mismo ¿me explico? pero perdemos se pierde realmente el para qué de la práctica ¿vale? y os recuerdo que en la próxima sesión después de Semana Santa con lo cual ya felices vacaciones los que tengáis vacaciones y por lo menos los efectivos sí volveremos a hacer un momento de encontrarnos por salas para un poco compartir como qué ha pasado y qué hemos aprendido o qué hemos desaprendido que también desaprender es importante ¿miguel? sí, me acerco disculpa antes que te cortes ay perdón sí la esta actividad te la será como perdona es que no me he enterado bien será como la otra que la hicimos a través de un cuestionario tal cual no, no, tal cual tal cual ¿igual no? todos los ítems o sea todas las realmente el guiaburros como le llamo yo del cuestionario es la práctica por lo tanto ahora después de la sesión no sé en qué momento ya estará colgada por lo tanto sabéis que la podéis quitar la podéis imprimir si queréis y ya tenéis el guiaburros ¿me explico? la práctica en el fondo va a ser trasladar lo que habéis tenido de la entrevista hay un último apartado de conclusión es decir vale, he hecho la entrevista bueno, pues ¿qué concluyo? y puedes concluir cosas que tienen que ver con he descubierto que hay cosas que no me cuadran o he descubierto tal ojo he obtenido información no hace falta ser específico si no queréis de pues ahora estoy entendiendo por qué está ocurriendo no sé qué en la organización o por qué funciona tan bien no sé o sea, no lo sé o sea, lo que cada uno lo que cada uno pide ¿sí? gracias ¿os parece bien? ¿vale? pues compañeros prometo comprometerme a que no volver a pasarme tantos minutos porque entiendo que hay que ser responsables tenéis muchas cosas y muchas cosas que atender y lo siento os pido mil perdones y nada feliz tarea disfrutarla porque es para disfrutarla para aprender no tomarlo como un examen ni mucho menos como un proceso de aprendizaje personal y organizativo y nos vemos a la vuelta de semana santa ¿vale? ¿vale?